Hola que tal mi gente, por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más, en esta vuelta nos fuimos con Arcángel y Yandel Yo creo que yo nunca he visto una canción de Arcángel y Yandel, o quizás me estoy equivocando Inscríbanme eso en los comentarios y Arcángel juntos Recuerden regalarme un like, recuerden suscribirse, recuerden que voy a tener que hacer muchas pausas por copyright mi gente bella Vamos allá mi gente Y Arcángel Ay, 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 ay Bien duro señores Ey, se fueron con una orquesta sinfónica Bien duro, eh El perro te pone mal Óyeme, 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 está interesante esto, está interesante Ok Ey, qué chévere está ese concepto así como que Ustedes saben que estos músicos son serios y vienen estos brothers a meterle reggaetón señores Duro, Yandel Me gusta, me gusta la temática del video, cómo él está dirigiendo la orquesta Bien chulo Quiero ver la entrada de Arcángel porque Arcángel siempre le mete durísimo Yandel es duro, eh, pero me gusta mucho cómo rapea Arcángel Duro, duro, duro Me hubiese gustado que participara Wisin Estaría genial eso Pero también este dúo entre Yandel y Arcángel está durísimo también Dame un canto y te parto sin fanto Mano de la losa Y se pone más buena la cosa Ese reggaetón de esa manera me gusta mucho O sea, el, el, el Suena muy pero muy bien Arcángel, ¿dónde estás? Que no apareces Arcángel, quiero verte chanteando, rapeando Yo no sé cómo no se le ve el flow a Arcángel Desde que empezó hasta ahora tiene ese flow que tú no puedes dejar de escuchar a Arcángel Les digo señores que Arcángel tiene esa magia que atrapa cuando rapea Cuando chantea Demasiado duro Arcángel Duro Siempre con unos punchlines bien chulos Arcángel Yo no sé de dónde que él saca esa creatividad como para escribir y que rime todo así Es muy duro señores, Arcángel Arcángel, la maravilla señores, la maravilla Duro señores, Arcángel, Yandel La maravilla Junto a Chenekou también mi gente Ya tú Chávez Duro el video Un concepto muy chulo Demasiado flow Demasiado flow entre los dos Duro señores, Arcángel, la maravilla Y Yandel, una canción súper buena A mí me gustó muchísimo No sé a usted, escríbemelo en los comentarios Recuerden regalarme un like señores Esto es Chenekou Show Yo No sé a usted, escríbemelo en los comentarios Gracias.